Buenas noches, mi hermano del grado, invitados de honor y jurídicos de edad. Es para mí el honor poder compartir con ustedes esta noche. Y nos placer hablar de conocer el significado y la presencia que tienen en mi vida los valores. Desde la antigüedad, los valores universales y la moral en general van a buscar el bien y van dirigidos a la consciencia de los individuos. Ya que uno mismo es su propio juez y decide lo que realiza o no, por lo que se carece de alguien autorizado para inscribir su cumplimiento. Estos valores son sumamente importantes como pilar en las actuaciones de los individuos, como son el amor, la eficiencia, la perseverancia, la necesidad, el estado humano y digno, el respeto, la aceptación y solo por mencionar a lo uno. Creo firmemente que los valores son la base para el desarrollo de una sociedad de la armonía. Es bueno saber que los valores, por eso es mejor saber llevarlos a cabo, para ser lo que somos y no pretender ser lo que no somos, para huir de los cisnes cuando los demás se le dejan de ellos, para vivir dignamente dentro de nuestros recursos, respetando y valorando a los demás, pues porque esto no es una situación de moda, sino que es mi estilo de vida. Es primordial llevarlos a cabo con las grandes expertisas en nuestro hacer cotidiano, como es demostrar respeto y tolerancia, con las diversas maneras de pensar, ser y actuar de los individuos que nos rodean. Así mismo, demostrar justicia y tolerancia en todo momento. Las personas que tenemos bien fundamentados nuestros principios y valores, sabemos que todos los humanos tenemos el mismo o más valor como ser. A pesar de la necesidad, preferencia sexual, posición física, socioeconómica, estado civil o una vida singular. Para poder definir que eres los valores morales, debes comenzar por ti mismo, aprende a conocerte, aceptarte, valorarte, amarte y comprenderte. Y de esta manera, emprender un desafío donde llegue la publicación y aplicación de los valores de tu vida, respetando sus condiciones, las cuales son. Si quieres ser respetado, debes respetarte a ti mismo y a los demás. Si quieres ser respetado, nunca hagas más que el prójimo. Si quieres amigos, sea amistoso. Si quieres justicia, te gusta con los demás. Por eso, los invito a construir tu vida con el respeto y que la integridad sea la parte angular de tu vida. Sigue y respete las leyes. Fue el inicio y sean sinceros ante todo. ¡Gracias!